¿Qué tal amigos? Seguiré en la señal digital de Luminance Radio, tu radio por internet. Estamos en este momento a pocos metros de lo que es el redondel de Codesa, acá en la ciudad de Emeraldas, justo en la lavadora Spark Car. Así es donde ha sucedido hace aproximadamente unos 40 minutos un acto de sicariato. Una persona ha sido asesinada en este lugar, a la afuera. Aquí estamos viendo llena toma a los señores peritos de la Policía Nacional, haciendo su repetivo trabajo sobre el levantamiento del cadáver. Vamos a dudar más adelante, cual posiblemente ya ha sido el hecho del asesinato de esta persona en este lugar. Así es, como decíamos, el chofer del conductor, del tanquero, que se ve ahí en las imágenes, estaba haciendo lavar el vehículo, llegaron en una motocicleta y le propionaron varios disparos. No sabemos el móvil, aún conocemos el nombre de la persona que fue asesinada justo en esta lavadora, que está viendo el letrero, aquí en el fondo dice el centro auténtico automotriz, el chino. Así es, junto hace aproximadamente unos 40 minutos, sucedió este nuevo hecho de sangre, acá en la ciudad de Emeraldas. Acá, a poco metro del redondel de Codesa, está en la gasolinera Herper, a unos 100 metros. Como vemos, amigos, y hoy en la señal digital de la Biennace Radio, también de los amigos seguidores de nuestro canal de YouTube, Frente a Frente, TV, Esmeralda, que también retrámite esta transmisión. Estamos acá, a poco metro de lo que es el redondel de Codesa, donde en esta lavora el señor conductor de este tanquero, de este vehículo, este camión tanquero, fue asesinado hace aproximadamente una media hora en este sector. Nosotros estaremos indagando, más adelante estaremos dando a conocer el móvil, o posiblemente el móvil, o las versiones que den los señores peritos de la Policía Nacional, que están haciendo ya el levantamiento del cadáver de esta persona. Acá he sido, acá en la ciudad de Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre, acá, por lo que es la vía, la vía de refinería, así es, aquí en la vía de refinería, que va hacia el redondel de Codesa, pocos metros, unos 100 metros del redondel de Codesa. Sucedió este nuevo hecho de sangre. Estaremos más adelante llevándole las informaciones sobre el posible móvil que haya sucedido, o que le haya ocasionado la muerte de este ciudadano. Gracias a todos los amigos seguidores de Frente a Frente TV Esmeraldas, tu canal de YouTube, y Luminase Radio, tu radio por internet. Recuerdo que transmitimos, de Esmeraldas, Ecuador para el mundo. Gracias. 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 Gracias.